Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y con las notas rápidas nos salen mucho Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Cerramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando besándola yo pa' repetirlo también Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Cerramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando besándola yo pa' repetirlo también Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen 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 La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la One more day, one more life Ya va más de una luna llena Tirándome y no me destellas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago un pelo, qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bella quiero ser no conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando encima me brincabas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago un pelo, qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bella quiero ser no conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando veías el loco con mis canciones Te ponías creativa, inventando posiciones Ahora ves que te lo pones Te vuelves loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdones No es culpa mía Te andé celando por lo del otro día Si te lo digo a tú como te suponías Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo de noche en el pelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caí entre tus hielos Y yo cancelo los hielos Me tienes recordando todo lo que te hacía Me entiendo como un polvo, eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Que estoy participando Vivo a la milla me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago un pelo, qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bella quiero ser no conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando se está lo de El negocio es social Ay Se está rompiendo Compriendo abajo Ya Jaico Mamamosi Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!